¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal Yoliana Gamboa. Me encanta que cada vez seamos más suscriptores y que este canal se esté volviendo muy interactivo. ¿Por qué? Ustedes me preguntan, yo soluciono sus dudas, también dejan sus comentarios y eso me anima muchísimo más y me da muchas ideas para seguir subiendo videos. Me encanta que no solo sean las mujeres las que están viendo estos videos, sino también los hombres. Eso quiere decir que están muy juiciosos tomando nota para cuidar su cabello, cuidar su piel y verse cada día muchísimo mejor. Eso me encanta. Recuerden que así también nos enamoran a las mujeres. No hay cosa más agradable que un hombre que vuela delicioso, que se vea bien, que sea agradable a la vista. Así que van sumando puntos, muchísimos puntos. Los felicito. El día de hoy les voy a enseñar un truco, un truco de belleza, un truco de maquillaje que nos va a sacar de apuros. Ojalá yo hubiera aprendido esto cuando estaba estudiando teatro y así me hubiera facilitado, me hubiera facilitado el trabajo del maquillaje. A veces nos tocaba salir corriendo a comprar maquillaje para alguna presentación y resulta que hubiéramos podido hacer este maquillaje con cositas que tenemos en la casa. ¿Recuerdan la cera moldeadora? La misma que uso en todos los videos de peinados. Pues esta cera es la que vamos a utilizar. No importa la marca, simplemente cera moldeadora. En mis primeros videos usaba una azulita de la marca Nivea, lamentablemente, digo lamentablemente porque era muy buena, creo que ya no se consigue, por lo menos no la he vuelto a ver en Colombia. Así que ahora estoy usando esta, esta cera moldeadora. Es bastante económica y se consigue en cualquier tienda donde vendan productos cosméticos. Esta es la que vamos a utilizar. También vamos a utilizar aceite. Puede ser aceite de oliva, puede ser aceite de coco, puede ser aceite de ricino, el que ustedes tengan a la mano. Y por supuesto, unas sombras. Una o dos, de dos colores diferentes, por si ustedes quieren de pronto realizar una mezcla para que les dé el tono exacto, ese que quieren y que no han podido conseguir en ninguna tienda. Bueno, ese es el que ustedes pueden hacer de forma fácil y rápida. Realizar esta pomada para las cejas es muy fácil. Vamos a tomar una sombra o dos, la del color que nosotros necesitemos, y vamos a volverla así, polvito, 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 la cantidad que ustedes deseen. Una vez tengamos las sombras así, hechas polvo, puede ser de uno o dos tonos, como les he dicho, vamos a agregar, de acuerdo a la cantidad, un poquito, solo un poquito, a ver, solo un poquito de cera moldeadora. Y vamos a mezclar muy bien hasta formar una pasta. Podemos agregar un poco más de cera si lo necesitamos. Una vez hayamos compactado muy bien los dos ingredientes, vamos a aplicar solamente una, una o dos goticas, ahí está, de aceite, un aceite cualquiera, esencial que nosotros tengamos, puede ser aceite de ricino, puede ser aceite de argán, aceite de coco, el que ustedes deseen. Y vamos a seguir mezclando muy, muy bien. Perfecto, ahora toda la mezcla la van a poner en una cajita, o puede ser en la misma donde venían las sombras y las usaron completamente. Esto lo pueden hacer con las sombras viejitas que ustedes tienen ahí en su cofrecito de maquillaje. Aquí está. Bueno, y esto es todo. Aquí está la pomada para maquillar las cejas. Es una alternativa bastante rápida, económica, es bastante útil saber todos estos secreticos de belleza. Es ideal también para aquellas mujeres que son rubias o que tienen el cabello rojo y que tal vez no han podido encontrar un tono adecuado para poder maquillar sus cejas. Entonces aquí está este truquito. Es una alternativa muy, muy buena, que hay que tenerla siempre presente también para salir de apuros. Ahora vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba aquí. Tengo la mano un poquito roja porque me la estaba quitando las sombras. Acabo de hacer la prueba. Y me la estaba quitando con los dedos y realmente no se quita. Hay que lavar bien. Entonces esto es bueno porque no se nos va a caer el maquillaje con el sudor. Ahora voy a realizar una prueba y es que voy a poner un poquito de agua para ver si se nos corre el maquillaje. No se corre para nada, para nada el maquillaje. Así que ustedes no tienen problemas y de pronto sudan un poco. Yo definitivamente soy un desastre cuando cojo pinturas o algo así. Pero tenía que mostrarles que me unté todo el dedo y que acá no queda nada. O sea que esta pomada para las cejas queda de muy buena calidad. Solamente sale con jaboncito o con alguna cremita para desmaquillar. Bueno y esto es todo por este video. Yo espero que les haya gustado, que les sea muy útil, que la saque o lo saque también. Uno no sabe si hay un hombre que también hace teatro y necesita su maquillaje. Y bueno, este video le puede servir. Espero que lo saque de apuros. Entonces, esta forma de hacer maquillaje para las cejas de manera casera, fácil, rápida, económica, al gusto de cada uno. Bueno, espero que les haya gustado el video. Por favor, compártanlo. Inviten a todas sus amigas, a todas sus primas, sus novias. Bueno, no sé. Ya saben que me encuentran por mi nombre Yoliana Gamboa. Si usted no se ha suscrito, esta es la hora de hacerlo aquí abajo en el botón rojo. Suscribirse. Así estamos continuamente en contacto y ustedes están enterados de todo el contenido que subo a este canal. Videos los miércoles y los sábados. Recuerden que los voy a estar esperando por mi blog. La dirección es www.yolianagamboatips.blogspot.com Los espero también por mi Facebook. La única, ojo, única página oficial es Yoliana Gamboa Actriz. Y en mi Instagram subo fotos todos, todos, todos los días. Es arroba Yoliana Gamboa. Les mando un beso gigante. Espero que pongan en práctica este video, que me dejen sus comentarios, que compartan este video a todo el mundo. Mejor dicho, nos vemos en el próximo miércoles y sábados de nuevos videos. Muchos besitos. Chao. El día de hoy yo les voy a enseñar.